Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo cambiarle la batería a tus AirTag Después de la intro, te enseño cómo Puedes estar diciendo, yo sé hacer eso, eso es muy fácil, ¿para qué un tutorial de eso? Sí, es verdad, pero hay muchas personas que no saben hacerlo Y para eso, aquí está José Miguel de TenoPin con el tutorial de cómo cambiar esta batería Para hacerlo es muy sencillo, simplemente con tus dos dedos vas a tomar la tapita del AirTag y vas a girar hacia la izquierda Automáticamente simplemente tienes que quitar la tapa y ahí estará tu batería Simplemente la sacas y la reemplazas En este caso, para ponerla otra vez, simplemente vuelves y pones la batería En ese caso, se te hace de que las rocas entren en el hoyito que está acá, en esta partecita Y simplemente va a hacer un sonido cuando verifique la batería Y simplemente giras hacia la derecha para cerrarla y estará como nueva Y tu batería estará introducida en tu AirTag Recuerda que esta batería tiene una duración de un año o más aproximadamente Según las indicaciones que tiene en la página de Apple Y espero que te haya funcionado ese tutorial Si quieres más tips sobre tecnología y Apple Suscríbete porque tengo más trucos Y dale like a este video si te gustó No es la Barbie, tampoco es la batería rosa Esos en inglés de tu canal de TenoPin con más contenido para ti Comenta si te pareció cool Hasta la próxima, que Dios te bendiga